Yo mandé a hacer cotufas, me serví un whisky, puse la botella llena de agua aquí, apagué el celular y le bajé a la calefacción después que me enteré de que el señor Robert Alonso, al cual tienen ustedes aquí a mi lado en la pantalla, ha decidido volver a saltar a la fama. ¿Volver a qué? Ver a saltar a la fama. Yo debo decir, debo decir que el señor Robert Alonso decidió ser mi corresponsal, corresponsal de las producciones Rob Dan, allá en el evento de Huawei 1. Y el señor fue y ocurrieron cosas que van a ver ustedes en este programa. Pero para que le eche el cuento, yo le dije, no me cuentes lo que pasó, déjame prender la cámara. Porque yo lo que quiero es que el señor, yo no quiero, yo quiero que la, sorprenderme como se va a sorprender la gente cuando vea todo esto. Lo primero que tengo que decir es que los videos que vamos a ver durante este programa, los tomó el propio Robert Alonso, son originales. Lo que ocurrió allí es impresionante. Y yo compartí el primer video. Que es prácticamente el capítulo final, porque nosotros, este es una, esto es una película como las de Christine Tarantino, empiezan por el final. Lo primero que vamos a hacer ahora es repetir el video que yo distribuí en mis redes sociales. Cuando Robert Alonso es combinado por un policía, porque al cual los organizadores del evento le pidieron que lo saque, que sacara a Robert Alonso. Y ocurrió algo maravilloso, que para mí es parte de lo tragicómico de todo esto, que va un policía antiterrorista a retirar del lugar a Robert Alonso. Y le sucede que el policía es cubano. Esto es impresionante. Esto no tiene nombre. Pero vamos a ver, vamos a ver ese momento con lo que allí ocurrió. Y después venimos para que Robert Alonso nos cuente qué fue lo que pasó allí. Vamos, vamos a ver el video. En el mítin del socialista Juan Guaidó en Miami, desalojan al líder activista Robert Alonso, violando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. El componente más básico de la libertad de expresión es el derecho a la libertad de palabra. Presidente Trump, somos sus votos en Estados Unidos y somos los votos de la derecha venezolana. No se dejen volver por los comunistas que quieren infiltrarse en la Unión Americana. Intervenga militarmente a Venezuela antes que sea demasiado tarde. Gritemos con brío. Fuera el comunismo del hemisferio sur. ¿Qué es lo que está pidiendo el hotel? El hotel está pidiendo que lo removamos de la propiedad. Que nos saquen de aquí, que nos saquen de aquí. Correcto, es propiedad privada. Tienen el derecho de remover a quien quiera. Ok. De la propiedad. Solamente nos pidieron el. No, bueno. No sé si vienen juntos o no. O sea, a mí nada más a Robert Alonso le dijeron. Robert Alonso le dijeron. No, me señalaron a usted. Ah, me señalaron. O sea, estoy vetado aquí. Yo soy ciudadano norteamericano, usted sabe. Yo entiendo. Y cubano también. ¿Tú eres cubano también? Sí, señor. Soy de Cienfuegos. Soy anticomunista. ¿Soy qué te dice? Estoy en contra del socialismo. Estoy en contra de este señor que es socialista. Y que está engañando a los venezolanos miserablemente. Y que está diciendo hace unos días, o hace un par de días, que la solución a todas las tragedias de Venezuela es parte, pasa por Venezuela, por Cuba. Que Cuba es parte de la solución. Entonces me están pidiendo que me vaya, ¿verdad? Yo entiendo. Usted tiene todo su derecho de... ¿A usted no la puede entrevistar? No. ¿Tampoco? No tomamos la entrevista. Ok, ok. O sea, no tomamos la cara. Ok. Pero sí quiero dejar constancia de que me votaron del hotel. No mataron el salón. Y llama acá, llama acá, llama acá. Nos votan del hotel porque estamos distribuyendo, como muy bien se lo dijo el señor, este volante donde estamos acusando, estamos acusando a este señor que estamos esperando a ver, de socialista, de mentiroso. Entonces, yo me gustaría que se quede con una copia que puede quedarse. No, no puede quedarse. Óyeme, ni en Cuba, ni en Cuba es tan estricto esto. Bueno, entonces hermano, me voy a ir. Me voy a ir y voy a cumplir con ustedes. Y espero que este país no caiga en el comunismo porque está, te sabes, está más o menos por ahí. Ahí, bueno, por lo menos el tronco. Y hay que irse. ¿O tú te quedas? No, yo te quedo. Ahora, porque no puede pasar, no tiene que pasar propaganda. Ah, entonces lo tenemos que ir, lo tenemos que ir. Se puede quedar. Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, señores, traigo un bombazo de última hora que os va a dejar a todos tremendamente impactados. Nicolás Maduro intentó boicotear el evento de Guaidó del día de ayer en Miami, Estados Unidos, enviando a cubanos que portaban carteles en contra del presidente encargado, Juan Guaidó. Bueno, señores, esto es vergonzoso. Afortunadamente, la policía norteamericana detectó lo que iba a ocurrir y tomaron medidas. Bueno, señores, os voy a dejar estas imágenes para que vean ustedes como estos cubanos querían montar jaleo en el evento de Juan Guaidó. Vamos a ver estas imágenes. ¿Qué es lo que está pidiendo el hotel? El hotel está pidiendo que lo removamos de la propiedad. Que nos saquen de aquí, que nos saquen de aquí. Correcto, es propiedad. Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. Lo coge el gitano. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? Dice el gitano. El juicio, el juez me ha dicho que siete años de cárcel o cien mil euros. Dice la mujer, Manuel, tú coge el dinero. No seas tonto. Ajá. No me olvido. Ok, ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, cuéntame. Y no solamente eso, cuando me retiré del evento, del lugar, que por cierto, nosotros no estábamos dentro de, estábamos fuera, pero bueno, pero cuando él me siguió, el policía me siguió y me dijo, me dijo, hermano, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eso me timbró. Pero mira, antes de seguir con este video, quiero decir varias cosas. En primer lugar, quiero recriminarte el color de tu franela. A propósito, quería hacerte arrechar. Ese es el color de Voluntad Popular. Correcto. Voy a hacer hoy el papel de Guaidó Lover. No, no, eso puede pesar por ahí, porque cuando yo te vi a ti, pues tú tienes muchas franelas bellas, inclusive una que te mandó la guarimbera mayor, que ella estaba muy emocionada que tú lo recibieras. Pero cuando yo veo que tú estás vestido con un color de la franela de Voluntad Popular, ya eso me reen... Bueno, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, mi querido Daniel, quiero... Yo soy medio científico. Yo soy medio científico. A pesar de que no me gustaba ni la física, ni la ciencia, ni la ciencia, pero después con los tiempos me volví científico. Yo he descubierto que los ratones son más inteligentes, por lo menos que los venezolanos. No sé, no sé si por el resto de los Guaidó Lover, por lo menos, no sé, no sé. Aquí me está diciendo la guarimbera que ella va a tener una participación importante. Y por cierto, le voy a decir a todos los que están aquí, no se pierdan este programa. Lo que ustedes van a ver en este programa los va a timbrar, los va a timbrar. A ti, al otro, a ti, porque yo... Tú sabes que nosotros tenemos una norma de que no conversamos antes para no contaminarnos. Pero te va a timbrar a ti, va a timbrar a los periodistas venezolanos. Pero me tienes en agua. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo te dicen que te vayas? Tú te fuiste y no pasó nada. Te pitaron, te aburchearon. No, 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 pero espérate. Yo quiero hablar del bachiller. El bachiller. Eso sí te lo comenté una vez por teléfono. Nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos aquí un ratoncito. Teníamos, teníamos un ratoncito a quien yo le puse el remoquete del bachiller. ¿Por qué le puse el remoquete del bachiller? Porque el ratoncito es inteligentísimo. Inteligentísimo. Entonces, como nosotros adoramos a los animales y estamos en contra de mantener a las aves en jaulas y cosas de esas. A pesar de que yo tuve muchos animales en jaula y muchos pájaros en jaula, pero ya ahora, en esta edad, yo he considerado que hay que tenerlos libres. Hay que tenerlos libres. Bueno, y entonces recibimos Blue Jays, Blue Jays. No sé cómo se llamará Blue Jays en español. Azulejos, azulejos. No, 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 no son azulejos, no son azulejos. No son azulejos, no son azulejos, son otras cosas. Blue Jays, Blue Jays. Blue Jays es el símbolo del equipo este de béisbol de... Los azulejos. De Toronto. Los azulejos de Toronto. Son otra cosa. No, no importa, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, yo llego y todos los días nos sentamos en el portal, la guarimbería y yo, a conversar y todas esas cosas. Y en lo que nos sentamos en el portal vienen los azulejos. O esos bichos que yo llamo Blue Jays. Se llama Blue Jays. A pedir maní en cáscara. Y ellos agarran ese maní y se los esconden, no sé para dónde, se los llevan. Y yo no sé cómo hacen, pero lo esconden en algún lado y vuelven otra vez. Tenemos más de 20 Blue Jays visitándonos. Y es impresionante porque en lo que nos sentamos en el portal vienen los azulejos. Entonces nosotros guardamos el maní en un contenedor de plástico. Y lo ponemos debajo de una mesita que tenemos ahí en el portal. Y nos dimos cuenta que un día el contenedor estaba comido por un ratón, por algo, por un roedor. Bueno, y encontramos excrementos dentro del contenedor. Y empezamos a ver que había excrementos también en el portal. Afortunadamente no encontramos excrementos dentro de nuestra casa porque ahí sí es verdad que me mudó para Toronto. Me mudó para Toronto. Entonces, entonces este azulejo empezamos a ponerle trampas y cosas y le pusimos veneno y un poco de cosas. Al bachiller. Al bachiller. Le pusimos veneno. Bueno, por eso le pusimos el bachiller porque le pusimos veneno contra ratas y eso y él no se lo comía. Y era un veneno que decía que no afectaba a las aves. Ah, pero un bachiller es un bachiller inteligente. Es más inteligente que es tal y González. Por eso le pusimos el bachiller porque un bachiller es un ratón inteligentísimo. Se va a graduar. Ah, y entonces hablé con un técnico aquí hay una compañía o un departamento del condado que vienen y te buscan animales silvestres y te lo si tú tienes si tú encuentras una boa o una cosa en tu casa ellos te lo recogen y te lo mandan. Entonces me recomendaron una trampa modernísima para agarrar ratones y le pusimos esta trampa que ustedes van a ver a continuación. Uno de los grandes placeres míos todos los días y el de la guanemera también es alimentar a los pluyeis estos pajaritos pululan alrededor de nuestra casa. Hay más de hemos detectado más de 20 y todos los días por la mañana le ponemos maní entero en su cáscara. Ellos vienen los recogen algunos son algunos son exigentes como este que vemos y después van y los esconden y vuelven otra vez a buscar. Este es el contenedor donde guardamos el maní para los pluyeis y el bachiller el bachiller fíjense como él se comió esto se comió esto para entrar al lugar donde tenemos los maní o sea que este bachiller este ratón no puede ver un maní porque bueno ahí está aquí están las evidencias. Entonces le pusimos esta trampa moderna fíjense ustedes como él llega inspecciona evalúa la situación ve que es posible que todo esté en orden y entonces trata de sacar el maní que está en la trampa pero la trampa se acciona y no lo agarra. Como ustedes vieron el bachiller la trampa se accionó pero el bachiller no cayó en la trampa. Ahora pero un momento un momento un momento Robert Alon un momento después de ver la hazaña de este bachiller que a diferencia del bachiller Stalin González del bachiller Pizarro del bachiller Ricardo Sánchez es inteligente es inteligente quiero preguntarte a dónde quieres llegar tú con el cuento del ratón bachiller y qué estás queriendo decir quiero llegar a esto ese bachiller siendo tan inteligente siendo tan inteligente ese ratoncito que ya lo adoro acabaron las cotufas esperando el cuento es que te dije te dije te dije no te comas todas las cotufas porque este programa va con este programa vas a necesitar todas las cotufas no se pierda en este programa hasta el final no sé cuánto va a durar dos horas no sé pero no se lo pierde ahora bien resulta que el bachiller cuando cayó cuando no cayó en la trampa pero se dio cuenta que lo estábamos cazando nunca más nunca más apareció por aquí por la casa y le dejamos le dejamos este maní en el suelo para ver si venía no venía no venía o sea él se dio cuenta el bachiller mira perdóname la expresión que te voy a hacer la expresión gráfica mira dijo mira por aquí por aquí yo no voy para esa casa porque en esa casa o por lo menos aprendió a esconderse mejor o por lo menos le estás dando un chance porque ustedes se olviden de él no el bachiller no ha vuelto por esta casa no ha dejado excremento no se ha comido más maní no viene por aquí a la cual es el símil porque lo digo porque lo comento porque caramba este bachiller ese ratoncito resultó para mí en mi mente loca pues tú sabes yo soy medio loco resultó para mí ser más inteligente que 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 esa esa millonada de venezolanos no solamente Guaidó Lover Arias Lover Rosales Lover Ratonsky Lover o sea tú tú me estás queriendo decir y lo vuelven a llevar a las elecciones y le dicen hay que seguir marchando y siguen marchando pueden hacer marchas concentraciones manifestaciones hagan todo lo que siempre han hecho con las vías legales yo los invito entonces me pregunten la siguiente pero ya va espérate un momentico espérate un momentico ahí páralo ahí ponle pausa quiere decir que los venezolanos tenemos el problema de no identificar cuando se trata de una trampa y no somos capaces de decir como aquí hay una trampa yo no camino por aquí es eso lo que me estás queriendo decir no tiene no tiene ahora ajá muy bien ahora aguántate aquí ahora dime ¿por qué que movió a Robert Alonso? a irse a un sitio donde sabía que iba a haber puro wide all over de toda de todo color y velaje yo estoy impresionado con el material que tú lograste grabar allí porque gente a la cual yo pensaba que les quedaba un poquito un ápice de sensatez los escucho hablando y de verdad estoy impresionado entonces es evidente que si tú ibas a un evento con Guaidó tú sabías que te ibas a encontrar en Guaidó lo ves ¿por qué fuiste para allá? ¿por qué fui? ¿por qué fui? en primer lugar te tengo que decir que tuve una persona que me motivó y tuve una persona que me dijo no vayas la persona que me motivó y yo quiero hacerle aquí tengo que tengo que realizar ¿cómo? claro un homenaje un homenaje se llama Roger Vivas Roger Vivas fue diputado en Mérida y fue el primer diputado o el primer venezolano ¿no? que denunció a los cubanos en Venezuela en el año 2003 porque allá él era diputado en Mérida y resulta que en Mérida trajeron una cantidad de deportistas de entrenadores deportistas y cosas de esas y él dijo estos no son deportistas estos son infiltrados del castro estalinismo internacional y empezó con ese cuento y además de eso descubrió donde estaba y esto es importante que lo diga porque en el video que ustedes van a ver ahí le dicen que ha salariado de Maduro y un poco de cosas y lo insultan y hasta lo quisieron agredir mira te regresa te lo regresa te lo regresa votalo por ahí una preguntita hermanito para hacerte una pregunta ¿usted cree que Cuba es la solución del problema de Venezuela? no sé lo que sé es que ambos están ligados al mismo problema ¿cómo? ambos están ligados al mismo problema o sea que Cuba es el problema no es la solución no sé lo que sé es que ambos están ligados al mismo problema y merecen una solución ambos yo creo que debemos un ritmo para buscar solución en Cuba y en Venezuela gracias gracias a usted ajá 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 oígame otra chavista más otra chavista sabía que venía a infirmarte un perro mira mira vacuna vacuna está loco ajá oígame loco loco ¿por qué es hermano? espérate repa ven para acá ven para acá ven para acá para que nos explique una pregunta hermano pero explica explícame algo mire hermano pero explícame algo explícame algo a ver usted que me está entrevistando ¿usted cree que Cuba es parte de la solución del problema de Venezuela? eso ya se echó para atrás ¿se echó para atrás? ¿cuándo se echó para atrás? ayer o encierro no hombre que ayer ni es puro engaño es puro engaño puro engaño epa no de aquí no está comunista comunista por favor mire hermano mire mire bueno y entonces él llega y descubre los campamentos de las FARC en Mérida y en Táchira y a consecuencia de eso lo ametrallan y se tuvo que meter en el baúl de un carro para cruzar la frontera e irse para Cúcuta llegó a Venezuela llegó a Miami perdón aquí está la guarimbera yo estoy un poquitito al Alzheimer me está destruyendo Daniel me está destruyendo entonces llegó a Miami en el año 2004 y se convirtió en la voz de la poderosa la poderosa es un ahorita es la única estación radial cubana porque porque el dueño de la poderosa que se llama Jorge Rodríguez es una lacra una lacra vendida a Obama vendida al castroestalidismo es una lacra bueno mi amigo Roger Viva que yo lo considero mi hermano del alma le dio cáncer en la médula su hermana murió de ese mal está es convalesciente de un cáncer en la médula prácticamente no puede pararse y lo vemos ahí en los videos apoyados en una columna para poderse mantener en pie y él me llama Roger Viva me llama y me dice tenemos que protestar tenemos que ir y yo le digo Roger yo no quiero hacerle hacerle bulto a ese hijo de la gran puta que está que que o sea Roger Vivas que está convalesciente de una enfermedad que ha sido vivo quizá quizá lo importante es que Roger es sobreviviente de atentados por denunciar todo esto en una situación bien difícil en la en la zona fronteriza venezolana para los que no conocen la zona fronteriza venezolana se encuentra exiliado desde hace muchísimo tiempo en los Estados Unidos según lo que tú me estás diciendo y él fue el de la idea de ir a protestar y desde que llegó aquí que lo contrataron en la estación de radio que se convirtió en la voz de la poderosa tenía el jefe de redacción y hacía los hacía dos noticieros en diario con mucho rating le levantó el rating y él siempre él tuvo una una política similar a la mía totalmente y a la tuya también y denunciaba la falsa oposición figuras venezolana que se autoproclaman en la oposición venezolana en Miami están expresando preocupación por las declaraciones del congresista republicano de la Florida Connie Mack quien abogó a favor de incluir a Venezuela la Venezuela de Hugo Chávez en la lista de naciones que ofician el terrorismo y propuso un embargo pleno al país que ahora es propiedad de Hugo Chávez rechazamos de plano cualquier intento de establecer un bloqueo económico de Venezuela declararon Petro Mena y Alexis Ortiz quienes han sido denunciados como conchupantes colaboradores disimulados del régimen de Hugo Chávez ese presunto bloqueo no es contra Chávez sino contra la mayoría de los venezolanos de diversos sectores que sufrían las graves consecuencias de una medida de esta proporción lo mismo dicen los Quinta Columna del embargo contra Cuba Connie Mack quien preside el subcomité para el misterio occidental de la cámara de representantes reiteró su propuesta ante la conferencia conservadora de acción política una reunión en Washington D.C. que sirve a los potenciales aspirantes a las candidaturas republicanas para medir sus apoyos en las declaraciones publicadas por su oficina Mack afirmó que como Bill Nathen por razones que solamente él conoce Hugo Chávez ha declarado a Estados Unidos su enemigo mortal Connie Mack ha argumentado que existe amplia evidencia de los vínculos entre el régimen de Hugo Chávez y movimientos terroristas como el separatista Vasco Eta y la FARC de Colombia si en este momento hay desabastecimiento en Venezuela solo hay que imaginarse la falta permanente de subministros médicos y alimenticios equipos repuestos etcétera que se importan desde Estados Unidos sostuvieron Pedro Mena y Alexis Ortiz y que a los venezolanos se les prohibiría hacer negocios con Estados Unidos y abrir cuentas bancarias esto de los negocios es lo que más les preocupa a Mena y Ortiz y escuchen esto según Pedro Mena y Alexis Ortiz aplicar estas sanciones precisamente en un año preelectoral sin duda alejará cada vez más la posibilidad de que Chávez sea derrotado son estas posibilidades las que alejan la posibilidad de salir de Hugo Chávez esos son los famosos conchotantes él me llama y me dice tenemos que ir a denunciar tenemos que hacer estos volantes y repartir ya lo habíamos hecho ya lo habíamos hecho en el año 2013 cuando Capriles viene a a Miami y da un discurso en la Universidad de Miami aquí está el video el acta nuestras mujeres el acta que son venezuela tiene nombre de mujer el acta cuánto cuesta el acta Capriles el acta de la traición cuando hermano aquí yo veo que lo suyo no va con lo mío entonces lo que quiero decir cuando usted ve hay gente de gobierno que la pone en todas partes bueno pero vamos aquí vamos a sentarnos quédense tranquilos vamos a sentarnos el acta nosotros tenemos experiencia con esos temas entonces cuando se ve ok pero en esta ocasión Robert en esta ocasión a diferencia de lo que acabamos de ver en esta ocasión no te llevaron preso en esta ocasión el policía desde el punto de vista muy amablemente te dijo que no porque él quisiera no porque estuvieras violando ninguna ley pero que los dueños del establecimiento y los organizadores del evento querían que tú te salieras de allí y que ellos tenían razón porque era una zona privada y por tal razón tú decidiste retirarte pero quien te acompañaba a ti allí que aparece contigo en los videos quien me acompañaba en ese Roger Viva Roger Viva era quien te estaba acompañando allí Roger Viva era el que estaba repartiendo los folletos y yo los estaba lavando exactamente ahora ven acá ven acá para ir en la secuencia entonces Roger Viva te dice que vayan a preguntar para allá y tú viendo que Roger Viva tenía esas ganas de ir para allá tú te dedicas al asunto haces unos volantes y se van ustedes dos solitos para allá a repartir unos volantes pero yo creo y esto es una especulación mía bueno no es una especulación es que después de haber visto el material que vamos a ver durante toda esta emisión yo me doy cuenta de que lo que a ti te hizo clic y lo que a ti te motivó un poco más y que fue prácticamente lo que tú manejaste durante durante las entrevistas que hiciste es el tema de la declaración de Guaidó diciendo que eh la solución de Venezuela pasa por Cuba y por cierto muchísima gente sobre todo los defensores ad hominem los defensores los defensores gratuitos los defensores eh eh bueno a rabiar de Guaidó dicen que eso es mentira inclusive muchísimos de los que te contestaron te dijeron que esa frase era un fake que él no había dicho eso que él no había planteado eso fake news es peor la explicación completa cuando dijo lo que dijo es mucho más grande que una simple frase eso lo vamos a ver acá porque tenemos la intervención y acá vamos a verla vamos a ver la intervención con respecto a Cuba vamos a avanzar queremos que sean parte eh de la solución hoy en cierta manera están sosteniendo un poco eh al régimen de Maduro pero con el acompañamiento adecuado podemos eh hacer posible que se coloquen del lado de eh la solución bien ¿qué es lo que dice Guaidó allí? ah bueno dice una cosa eso fue lo que te motivó más ¿no? no una pregunta nada más nos entrevista le pregunto a intervención una de las preguntas era de si usted está de acuerdo con la intervención por supuesto que sí no podemos continuar más con esta situación ¿y usted cree que Cuba es parte de la solución del problema de Venezuela? absolutamente no son asesinos no lo podemos permitir son parte del problema entonces son parte del problema y tenemos que salir de ese cáncer porque son un cáncer ¿cómo tú le vas a decir a un médico que le vas a inyectar un paciente cáncer para que se cure de una metástasis? eso es la idea más absurda que hay eso es ir contra la patria eso es traición a la patria eso es traición a la patria sí mismo amiga una pregunta ¿usted considera que Cuba es parte de la solución del problema de Venezuela? creo que sí ¿en qué sentido señor? bueno en todos los sentidos o sea ¿hay que pedirle a ellos para que solucionen el problema de Venezuela? ¿a quién hay que pedirle? ¿a quién? ¿a quién hay que pedirle? a Cuba a los comunistas cubanos al gobierno de los Castro ¿se cree que el gobierno de los Castro es la solución del problema que vive Venezuela en estos momentos? sí ¿verdad? sí ¿no es que creo? ¿eh? por la causa los dos están igual ok la verdad que yo no sé cómo es de que Cuba es la solución de de Venezuela Venezuela tiene sus problemas están los venezolanos al frente de eso asesorados por Cuba que son unos expertos en asesorar para el mal pero todo eso tenemos que solucionar nosotros los venezolanos sacando a los cubanos malos de la isla porque hay cubanos buenos o sea que el problema es sacar a los Castro de Venezuela no no es la solución los cubanos no es sacarlos a los cubanos malos o sea que que Cuba de Castro es el problema no la solución bueno indudablemente indudablemente cómo va a ser la solución una cuestión de semántica pero no puede ser la solución Cuba es el problema una pregunta usted nos puede explicar cómo es eso de que Cuba va a ser parte de la solución pondría mi granito de arena lamentablemente la tenemos que hacer desde afuera pero si soñamos por regresar a Venezuela no no pero Cuba Cuba puede ser parte de la solución del problema de Venezuela eso tendríamos que pensarlo como que no estamos muy convencidos no sé yo creo que es parte del problema eso es el problema es parte de la solución así es muchas gracias gracias le pregunto usted como nicaragüense considera que Cuba pudiera ser parte de la solución del problema de Nicaragua por supuesto que no explíquese por qué no ah bueno porque ellos son los que han criado todo este terror en latinoamérica nosotros lo estamos viviendo desde 1979 ese es el problema no la solución por supuesto que no bueno Guaidó dijo que Cuba es parte de la solución del problema de Venezuela bueno yo no creo que eso sea lo correcto yo creo que Cuba es el problema de Venezuela usted cree que Cuba puede ser parte de la solución del problema de Nicaragua nunca Cuba es el problema Cuba es el problema Cuba es la plataforma narcoterrorista en todo el hemisferio así es el jefe supremo de estos dos carniceros está en La Habana así mismo por lo tanto no pueden ser parte no pueden ser parte de qué parte de Cuba de Santiago de Cuba ah oriental oriental usted cree que la libertad de Venezuela pase por Cuba o sea que Cuba puede ser parte de la solución de la libertad bueno seríamos bastante tontos si pensamos que Cuba forme parte de la libertad del pueblo venezolano forma parte de la solución de la solución del pueblo venezolano cuando en realidad ellos forman parte de la represión y de todo el mecanismo Castro comunista para oprimir las libertades y derechos en Venezuela o sea que la Cuba de los Castro es parte del problema no de la solución es parte del problema y parte integrante y en gran medida porque le da todo el apoyo y todo lo que necesita Maduro para sostenerse ahí porque Maduro no tiene inteligencia para llevar a esa represión que se ha montado en Venezuela y usted considera que hace falta una intervención militar tanto en Cuba como en Venezuela para liberarla radicalmente 100% de acuerdo y pienso que la solución tanto de Venezuela como de Cuba pasa por los tiros ya gracias no le gustó no le gustó no en absoluto esa gente no debiera estar aquí son del gobierno pregúntale a él pregúntale a él que si es del gobierno nefasto que tenemos allá usted es del gobierno imagínate la pregunta que le hace Estados Unidos que se vaya para Venezuela que se vaya para Cuba que se vaya para los países comunistas una pregunta le voy a hacer usted cree que Cuba es parte de la solución del problema de Venezuela no usted cree parte del problema es parte del problema no me grabe a mí no me grabe yo no quiero saber nada de ustedes de ustedes yo creo que son ustedes cuáles son ustedes pero dígame cuáles son ustedes pero cuáles son ustedes le estoy diciendo que no me estoy grabando pero cuáles son ustedes le estoy diciendo que no me estoy grabando Sergio no le voy a leer una preguntita nada más hágamela ¿cómo es eso de que Cuba puede ser parte de la solución del problema de Venezuela? Cuba va a ser parte de la solución ¿te cree que Cuba es parte de la solución? no en absoluto para nada es parte del problema Cuba debe salir de Venezuela es parte del problema ese es mi punto de vista claro ahora porque Guaidó dice que Cuba no, Guaidó lo que planteó en todo caso fue según lo que le dijo el primer ministro de Canadá Justin Trudeau es que él podía tener el acercamiento que tiene Trudeau con el régimen cubano que podía de alguna forma conversar con el régimen cubano para ver de qué manera pudiera ayudar y si eso colabora bueno para pedirle que no siga torturando a los venezolanos que no se roben yo creo que lo que debe pedirse es sencillamente que salga de Venezuela esa es la exigencia que tenemos nosotros ¿y estás de acuerdo con la intervención armada? la intervención armada siempre trae complicaciones habría que ver cómo se pudiera dar una intervención armada en Venezuela si es que realmente se llega a dar lo que yo no entiendo es como tanta gente y gente que no es cualquier cosa estudiada preparada lúcida entre comillas discurre el bulto a una realidad que todo el mundo vio y oyó Juan Guaidó en Canadá si dijo que la solución del problema de Venezuela pasaba por incluir al verdugo de Virgracia a Cuba dentro de la negociación yo noto en esta actividad que nadie quiere comprometerse miran hacia los lados una tremenda metida de pata y no solamente eso la evidencia de que efectivamente en conversaciones hay una suerte de cordón umbilical entre gente del régimen castrista y gente de lo que llamamos nosotros llamo yo la falsa oposición venezolana bueno si me motivó pero la guarimbera bueno déjame decirte yo recibí un whatsapp whatsapp no me acuerdo si un whatsapp porque fue lo que recibí de una persona que me dijo tenemos entendido que tú vas a estar protestando en el en el evento no sé a lo mejor se lo imaginó no sé y entonces la guarimbera se preocupó porque si si menciona que yo voy a estar en un lugar entonces es posible que me puedan me puedan hacer un atentado porque aquí hacen atentado aquí en Miami matan gente entonces la guarimbera no se sabe la la oración de la de la de Santa Bárbara bendita pero si ya se lo hubiera sabido ella me lo hubiera dado aunque entonces entonces aquí está la guarimbera aquí está la guarimbera perdón buenas para todos bueno la parte del cuento que tú no sabes para completar un poquitico esta parte porque hay que avanzar que yo le mando a Daniel el video y le digo no antes de mandar el video y le digo Dani no salgas de tu casa quédate ahí por si necesito que salgas a las redes pidiendo auxilio le han caído a golpes al guarimbero algo lo que me escribe la guarimbera es acabo de hablar con Robert y me dice que cuando llegue va a tener que bañarse tres veces porque lo han escupido tanto que va a tener que hacer una labor especial de aseo y yo le dije y donde está el evento y yo le dije y porque no dejaste que saliera bendita ese loco no hasta te dije que íbamos a tener que lavar la tapicería del carro que mi pobre suegra la íbamos a tener que desenterrar y sacudirla y volverla a enterrar otra vez claro obviamente pero es que obviamente ¿a dónde vamos a ir a partir de un plan ¿por qué Somi? ahora yo lo que me planteo es lo siguiente porque aquí siempre ha habido en Venezuela los venezolanos siempre hemos tenido y esto hay que decirlo de esta manera el mojón mental de que de que uno de alguna manera se convierte en otra persona mejor cuando va a otro país inclusive está bueno inclusive tu presidente Guaidó dijo ayer que lo que él ve como más exitoso de esta de esta situación es que por fin los venezolanos han aprendido a respetar semáforo pero en otro país y que cuando regresemos todos vamos a respetar semáforo y me ha dado una profundidad y preocupados me decían bueno y como van a hacer con toda esa mano de obra al futuro y que mira eso se ha potenciado eso se ha multiplicado y yo les decía de regresar porque hoy los que vamos a regresar venezolanos aprendimos a pagar un crédito ¿si o no? a llevar el día a las cuentas a respetar el semáforo y las instituciones antes creíamos que era un dios que cambiaba de colores digo yo que había que rezar debe ser debe ser pero entonces el señor este planteamiento lo hago porque que la gente mejora cuando está afuera se comporta pero siendo así hay que decir que en los Estados Unidos y en todos los países del mundo real es completa y absolutamente normal que cuando hay una actividad política haya detractores de quienes allí están protestando y manifestando su disconformidad con ese evento es una cosa completa y absolutamente normal cuando se hace una cumbre presidencial va la gente este señor Michael Moore el documentalista de izquierdas gris se ha hecho famoso por ir a los eventos precisamente porque es allí donde tú quieres preguntar sobre todo cuando tienes una cámara y cuando quieres recoger las impresiones tú quieres preguntarle a los que de verdad porque si no entonces cómo encontramos aquí o sea qué es lo que quieren aquí que nos estemos entrevistando nada más entre nosotros yo entrevisto a Robert me entrevista a mí pero yo quiero saber qué es lo que piensa el que va a ese evento y tengo que hacer una acotación importante para que puedan seguir hablando de eso pero entre entre las las cosas que me sorprendieron cuando ya él estaba hablando después de haber tenido a la gente cuatro horas parados esperándolo porque el evento estaba pautado para las dos de la tarde y él llegó a las cinco y media y eso era de pie porque no cabían en el salón sentado me impresionó muy desfavorablemente y creo que entonces el señor debería hacer más giras si no emigrar por lo menos hacer más giras para que se se dé cuenta de cómo vive entonces el mundo civilizado que según él Venezuela es incivilizada por lo que dijo el semáforo bueno debe ser que él no respeta los semáforos el que tenga acceso al video cuando él empieza primero ponen el himno nacional norteamericano y aquí en este país tú no puedes ni pestañear en señal de respeto la gente se pone la mano en el corazón en el pecho y y se queda quietecita durante todo el himno eso lo puedes ver en todos los eventos deportivos en todos los eventos musicales en donde quiera que suene el himno todo el mundo está así eso mientras sonaba el himno el señor andaba que suene el himno que suene el himno Fue esta memoria. o o sea entonces por eso es que él habla de los semáforos porque a lo mejor es que Él tampoco acaba, él acaba de enterarse para que sirven los semáforos. Lo que pasa es que no le han enseñado, no le han enseñado al señor la frase que yo la aprendí. O sea, yo la sabía, la aprendí. Y cuando yo salí de Venezuela a iniciar este viaje, que uno no sabe al final cuánto va a durar y si va a tener un fin que se llama exilio, yo me llevé muy dentro de la frase a donde fueres, haz lo que vieres, porque eso es lo que te protege. La primera protección que tú tienes contra la xenofobia, contra los peligros. Y fue algo que hice en el poco las horas que estuve en Colombia, en las horas que estuve en España y en los meses que estuve en Israel, donde las culturas están distintas a las nuestras en cuanto a las normas de respeto, etcétera, etcétera, donde fueres, haz lo que vieres. Si tú ves que la gente se arrodilla, arrodíllate. Si tú ves que la gente se cubre la cabeza, cúbretela. Si él está fungiendo como presidente interino de un país, él es el primero que debería respetar las normas de etiqueta en cuanto a los actos oficiales. No, el protocolo, el protocolo, el protocolo de yo haberle dicho, mire, cuando suene el himno, usted se pone la mano en el corazón y usted se quede quieto. Eso es importante decirlo porque de alguna manera hay que decir que entonces había, era un evento de venezolanos que se estaba haciendo en los Estados Unidos y que de alguna manera los medios de los Estados Unidos también lo estaban observando. Ahora tú entonces decides, voy para ese evento, te llevas los volantes, te vas con Roger Rivas, pero te dedicaste a recoger las impresiones. Bueno, bueno, espérate, 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 porque las cosas, entonces Roger Rivas llega y dice, bueno, cuántos vamos, cuántos folletos hace falta, cuántos volantes, hicimos el volante. Por cierto, el volante no es largo, pero no cabe en este, pero lo voy a poner aquí y la gente puede hacer pausa para que pueda leer, porque muchos me han dicho, pero qué decía ese volante, qué decía ese volante. Bueno, pero también lo puedes anexar en los comentarios. No, pero yo lo voy a poner aquí para que la gente pueda darle pausa y leer. Ok, entonces vamos a Office Depot, que es donde se hacen las fotocopias, porque el volante es en colores. No, nos costaba un dólar, un dólar nos costaba por página. Ah, porque Roger Rivas dice, bueno, no sé, a lo mejor van 500 personas, o sea, hay que hacer 500 volantes y entonces cuando vamos allá y nos dicen que cuesta un dólar por volante, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Entonces lo hicimos en blanco y negro y bueno, hicimos 500 volantes, pero no, pero no hubiéramos podido repartir 500 volantes porque no fueron 500 personas. Si acaso fueron 300. Por lo menos, por lo menos al momento que tú estabas no había 500 personas. ¿Cómo? Para el momento en que tú te retiraste, no habían 500 personas, porque la información que yo tengo es que se llegó a las 1.200 personas nomás de ahí. No, y ni siquiera porque cuando nos evacuaron, cuando el policía vino y me dijo que yo me tenía que retirar, juro, me tenía que ir, pero que Roger se podía quedar siempre y cuando nos repartiera volante. Entonces lo montamos en el carro y ya cuando estábamos llegando a casa de Roger, ya 20 minutos, yo le digo, Roger, hicimos mal, vamos a regresarlo. Y tú no repartas volante, pero métete en el evento para que puedas dar fe de lo que pasó ahí. Entonces hicimos eso, regresamos, pero nosotros estábamos ahí a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana el evento se suponía que comenzaba a las 2 de la tarde, pero nosotros queríamos cubrir. Bueno, y entonces regresamos, lo dejé ahí y él se metió en el evento y se metió en la rueda de prensa. Por cierto, entró en la rueda de prensa porque sacó su carnet del Colegio Nacional de Periodistas que él tiene, por ejemplo, él es colegiado del Colegio Nacional de Periodistas. Entonces lo dejaron, a pesar de que tenía que tener una identificación que estaban repartiendo desde tempranas horas y yo soy, no solamente soy periodista, yo soy periodista graduado en la Universidad de Berdín en Escocia, una de las mejores universidades en Europa de periodismo, de comunicación social. Y soy además colegiado del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el exilio. O sea que yo soy periodista y yo enseño mi credencial para que me dieran mi credencial para poder entrar al evento y me dijo, usted no es Robert Alonso. Y yo decía, sí, yo soy Robert Alonso, porque en mi carnet sale Roberto Alonso. Y claro, me descubre que usted no es Robert Alonso. No me dieron credencial. O sea, no me dieron. ¿No te dejaron entrar a la rueda de prensa? No, no en la rueda de prensa, en el evento. Ni siquiera en la rueda de prensa fue después. Entonces no me dejaron entrar en el evento. Bueno, bueno, no solamente no me dejaron entrar. Posteriormente a eso, como una hora después, fue que me sacan del área donde estaba yo. Entonces Roger Viva regresa, yo lo regreso al lugar, lo suelto ahí. Y entonces este es el comentario que él hace de lo que él vio, tanto en el evento como en la rueda de prensa. Bueno, mira, la gente salió muy molesta. Una decepción patética, evidente, de quienes asistieron por ese discurso, que no era discurso, era una cosa... Lo veían, lo oían y no lo creían. Dándole vuelta a todo, diciendo cuántos muertos hay, los niños, eso lo sabemos todos. Y llamó la atención que lo interrumpieron mucho. Un poco a veces había visto yo eso, había oído eso. Lo interrumpieron mucho, diciendo intervención, intervención, intervención. Y salió con una cantinflada, no tiene otra palabra, feísima. De que todas las opciones están sobre la mesa. Eso, más de un año diciendo lo mismo. Pero que podría haber otra opción bajo la mesa. Pero si eso fue horrible, y la gente estaba molesta, peor fue la rueda de prensa, las preguntas que le hicieron. Y efectivamente, entre ellas, una muy insistente, que tiene que ver con cómo es que eso que Cuba forma parte de la negociación para sacar a Venezuela de la grave situación en la que se encuentra. Y le dio vueltas, pero al final dejó claro de que cualquier opción, cualquier auxilio, el término que ustedes quieran utilizar, cualquier posibilidad no hay que descartarla. En otras palabras, dejó perfectamente lúcido, claro, que sí, que Cuba puede ser parte de esa solución. Los periodistas creo que lo dejaron muy mal parado, y me imagino que la prensa... Bueno, vamos a ver cuál prensa, ¿no? Porque esto está muy controlado también. Va a hablar mucho de la patética rueda de prensa, peor de lo que fue el discurso que dio Juan Guaidó. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que llegamos temprano, muy temprano, y empezamos a grabar a todos los que estaban ahí. Por cierto, hablando un poco de farándula, porque por ahí me escribió uno, no, que ahora resulta que con Daniel hablas de farándula. ¿Qué es eso? ¿De farándula? No somos faranduleros, ¿cuál es el problema? Bueno, pero es que, mira, la comunicación social tiene tres motivos. Tiene entretener, informar y educar. Yo he entretenido con esos programas que, por cierto, te voy a decir algo aquí que nunca he dicho, que nunca he dicho. El mejor programa de la televisión venezolana, para mí, por los siglos, o sea, desde que existe, no por los siglos, desde que existe la televisión venezolana, se llama o se llamó Valores Humanos con Arturo Ustratietri. Por cierto, yo fui, yo trabajé con Arturo Ustratietri como asistente a la producción, y una vez teníamos que hacer una investigación de una cosa que él había dicho, porque todas las cosas que él decía había que soportarla con imágenes, así como hacemos nosotros en este programa. Y entonces, yo le hago una pregunta, ¿de dónde consigue? Y él me dice, haga su tarea, señor, haga su tarea. Entonces, me fui a la hemeroteca, y terminé en la hemeroteca de el CBS, que se estudiaba inglés ahí en la Mercedes, que tenía una buena biblioteca. El Centro Venezolano Americano, el CBA. El Centro Venezolano Americano, el CBA, sí, exactamente. Y ahí logré, cumplí, él me felicitó, muy buena, o sea, y me motivó, porque en realidad él me decía, tienes que buscar la información, tienes que informarte, no puedes decir que te digan la no, tienes que buscar la información. El mejor programa que yo conozco de todos los programas de la televisión venezolana era Valores Humanos. El peor programa de la televisión venezolana, el peor, se llamaba Más Allá de la Comprensión, y yo era el productor de ese programa. O sea, que fíjate lo que te estoy diciendo. Pero, pero Más Allá de la Comprensión, tenía dos mil millones de veces más de evidentes que Valores Humanos. O sea, la gente quería ver la porquería que yo producía y no veía el programa que tenían que ver que era Valores Humanos de Arturo Urla Prieti. Y por eso en parte perdimos a Venezuela. Estimado Robert, sin ánimo de yo compararme con Uslar Pietri, y sin ánimo de compararme con toda la la larguísima experiencia tuya en los medios de comunicación, debo decir que cuando yo decido en alguno de mis contenidos hablar de historia para poder explicar el presente, siempre sale, siempre sale gente a decir ay, qué fastidio hasta cuando hablando de historia, qué fastidio, vamos a hablar, tienes que hablar de lo que está pasando ahorita, hasta cuándo vas a estar hablando de la historia y tal. Y es ahí donde uno dice, bueno, es que de verdad hay gente que cree que el retrovisor sirve para a veces para maquillarse, ¿no? El retrovisor tiene una función cuando uno maneja y es importante saberlo utilizar. Además de eso está lo otro, Robert, que creo que queda en evidencia aquí. A mí me causó una particular mala impresión. Las declaraciones que te dieron dos personajes en particular. La declaración que te dio el cari loco José Guerra, que es comunista desde su más tierna edad. Desde su más tierna edad. José Guerra, José Guerra, te da unas declaraciones cuando tú le preguntas sobre las declaraciones de Guayos sobre Cuba. Bueno, que es perfectamente claro lo que él es. Y las propuestas que ha hecho todo eso. José Guerra fue un tipo y lo tienen como un tótem de la oposición en materia económica. José Guerra es un tipo que formaba parte de la causa R y siendo funcionario del Banco Central de Venezuela, que es mucho decir, el señor era funcionario del Banco Central de Venezuela en un gobierno adeco y él era militante de la causa R y nadie lo perseguía. Nadie lo perseguía y logró hacer carrera hasta el chavismo llegó. Hasta el chavismo llegó él. Bueno, ese señor cuando se hizo la... cuando Carlos Andrés Pérez decidió lanzar el programa de privatizaciones de las empresas públicas que ninguna servía para nada en manos del Estado, se hace la que fue la más exitosa de esas privatizaciones que se fue la privatización de la Cante B y la privatización de la Cante B se hizo en... o sea, la subasta porque fue una subasta lo que llaman la apertura de los sobres con las ofertas para hacer la adjudicación, ¿ok? Cada empresa hace su... y lo hace en secreto y eso se abre en el momento y la oferta más alta es la que se lleva la empresa y eso se hizo un acto público para abrir los sobres y mostrarlo delante de la gente. Cuando se está haciendo el... el acto empieza el acto se meten de la nada en un sitio que era el Banco Central es decir que para entrar allí había que estar o sea, había que estar adentro había que estar autorizado no puede entrar cualquier persona la Concentral tiene una medida en cualquier parte del mundo pero en Venezuela también la tiene la tenía medida de prevención importante de la nada en el auditorio del Banco Central aparecen Pablo Medina Aristóbulo y Turi y no me acuerdo cuál era el otro loco de la causa R que eran disputados y se meten a los golpes con una pancarta a sabotear la venta del acto diciendo que eso era un acto entreguista no la privatización de la Cante B va a la venta hicieron ese espectáculo ahí lo sacaron a los tipos y se reanudó el evento tú sabes quién fue el que les abrió la puerta a los tipos para que lograran entrar José Guerra entonces anda José Guerra ahora hablando de la necesaria privatización y cómo le puedo yo creer a José Guerra algo si cuando en Venezuela se planteó un programa real de privatizaciones él fue uno de los que lo saboteó ese es uno de los tótenes de la oposición y con la respuesta que te dio en mi opinión queda retratado una vez más porque los tipos se niegan se niegan de plano a combatir el castrismo se niegan de plano a quedar a tomar cualquier posición que pueda parecer que pueda dejarlo fuera del entorno de la izquierda ellos no quieren dejar de ser de izquierda Robert ¿cómo es eso que Cuba puede ser parte de la solución del problema de Venezuela? bueno esto es lo que opinó el gobierno de Canadá pero ya Guaidó fin de la posición sobre eso cualquier cosa que nos ayude a salir del Maduro vale la pena menos una invasión militar bueno ese es un tema un poco más complejo que los voceros oficiales se han pronunciado sobre eso ok muchas gracias y la otra persona que me impresionó por su nivel de imbecilidad en su respuesta que de verdad me hizo reflexionar sobre lo que ha sido todos estos años de Venezuela en formación de los militares fue la respuesta que te dio el almirante Molina Tamayo que cada vez que yo lo escucho hablar y dar explicaciones como militar o inclusive intentando ser político yo lo que digo es ahora entiendo por qué el Carmonazo fracasó porque si ese era el jefe de proteger Miraflores bueno me puedo imaginar la casa militar casa militar era el tipo encargado de que Miraflores todo estuviese bien y no lo logró aquí tenemos al viceadmirante Molina Tamayo que nos va a explicar cómo es que Cuba puede ser la solución para el problema de Venezuela no yo no puedo explicar eso porque Cuba no puede ser la solución para el problema de Venezuela y creo que esa información se ha tergiversado la solución para Venezuela tiene que venir de nosotros y nuestros aliados en el mundo libre o sea que tú estás en pro a favor de la intervención militar por la calle en medio yo estoy a favor de una coalición militar tipo injerencia humanitaria por supuesto liderizada por venezolanos y solicitada por venezolanos eso es correcto pero de que Cuba sea la solución para el problema eso yo ni lo pienso es más cuando salió eso me di cuenta que era medio fake news porque después fue rectificada pero eso no puede ser que los delincuentes sean los delincuentes que tienen secuestrado un banco van a ser lo que den la solución bueno pero no fue fake news fue de verdad bueno no yo vi que después se desmintió eso eso lo dijo Trudeau de Canadá pero es una relación entre Canadá y Cuba diferente pero no creo que ninguno de nosotros venezolanos vayamos a creer que Cuba es la solución a mí me extraña mucho este rover que haya sido precisamente en Miami donde Juan Guaidó hubiese ido a hacer un espectáculo tan mediocre como el que hizo porque el acto fue muy malo su presentación su performance yo sinceramente voy a decir que yo esperaba algo mejor de él pero lo que escucho los comentarios de propios y extraños son terribles ¿qué fue lo que tuviste allí? ¿qué ánimo sentiste tú cuando llegaste allí? Bueno yo lo que vi fue una desolación una desolación hasta donde pude ver porque ya te digo yo no yo no llegué yo quería llegar yo le dije a Roger mira vamos a a esperar a que llegue Guaidó para grabar Secret Service y todas esas cosas el show de que es un presidente reconocido y qué sé yo y después nos vamos porque yo no le voy a hacer bulto a este bicho y entonces pero claro no pude estar mucho tiempo pero hasta donde yo vi era desolado totalmente y las imágenes están aquí ahora si si pude muchos llegaron muy temprano personajes importantes llegaron muy temprano y entonces entonces yo logré tomar fotos e inclusive entrevistar algunos cuantos porque a mí lo que más me impresionaba Daniel era que digan que la libertad de Venezuela la libertad de nuestros hijos de nuestros nietos porque yo tengo hijos y tengo nietos venezolanos que están que están en el exilio en este momento pero que en algún momento vamos a querer regresar a nuestra patria a la patria es mi patria es mi patria Venezuela es mi patria lo que me impresionaba era que dijeran que para libertar a Venezuela había que pasar por Cuba como es posible que digan eso como es posible que alguien pueda decirle eso a los venezolanos y que los venezolanos vayan asistir a un evento como ese quiero decir lo siguiente no fui el único venezolano que fue a protestar no fueron muchos que yo sepa fueron dos más tres muchachas con una pancarta fueron una muchacha con una pancarta muy valiente que las mostraron en redes que las mostraron y fue otro individuo pero ya yo me había ido ya yo me había ido pero todo eso Robert a mí me indican dos cosas tanto las personas que fueron al evento a escuchar a Guaidó como las personas que fueron a mostrar su desacuerdo ¿cuántos venezolanos puede haber en la Florida? 100.000 oye en la Florida se calcula mira óyeme óyeme según el registro electoral en la Florida hay 300 y pic más 380 mil votantes venezolanos o sea que en la Florida hay 380 mil venezolanos en condición legal no 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 en condición legal votantes o sea legales o sea no 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 legales no legales hay mucho más legales hay mucho más pero con registrados para votar claro que son estadounidenses puede haber exacto puede haber otros puede haber otros que no están registrados para votar pero están en condición legal están en condición y hay otros y hay otros que están ilegales es decir que podemos estar hablando de que la cifra supera las 500 mil personas el doble están ilegales 600 mil personas y ajá por decir una cifra vamos a suponer que sean 500 mil personas 500 mil venezolanos entonces ¿qué ocurre? se hace o sea va el tipo que supuestamente es el líder que va a lograr que esos 500 mil venezolanos regresen a Venezuela y no pasan más de 300 personas y tú tienes que cerrarte pero imagina la otra cosa que tampoco van a protestar ¿por qué? entonces aquí la gente dice bueno ¿y qué es lo que está ocurriendo? bueno que el mismo fenómeno que ocurrió en Francia es el mismo fenómeno que ocurrió en España el mismo fenómeno que ocurrió en Inglaterra el mismo fenómeno que ocurre dentro de Venezuela que el venezolano donde quiera que esté está tratando de sobrevivir a esta tragedia sobrevivir tú no vas a dejar de trabajar para ir a ver a un político que te va a volver a decir la misma vaina además además perdóname porque porque de la manera como yo lo veo ese recinto fue escogido precisamente por porque queda en una callecita de una vía para allá y una vía para acá en una parte de la ciudad va a donde no es fácil llegar si tú no tienes un carro y encima de eso es en el salón de fiestas de un hotel o sea que le dicen convention center pero qué capacidad puede tener eso para 300 personas para 400 aquí en Miami hay cientos de miles de lugares con mucha mayor capacidad que ellos perfectamente hubieran podido negociar para alquilarlo eso indica que ellos no estaban muy seguros de cuánta gente iba a asistir y entonces se buscan este lugar o sea imagínate es como que si tú quisieras hacer una concentración porque se va a presentar y lo que escoge en vez de escoger un el Teresa Carreño el Poliedro el no sé qué escoge no sé una cosa en el club el club canaria de Macuto exacto exacto pero 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 hay algo hay algo importante que siempre es una señal cuando a un evento sea el cual sea deportivo musical político ahí está abarrotado sobre todo en estos tiempos de redes sociales siempre va a aparecer alguien diciendo grabando un video y prendiendo en sus redes diciendo no pude entrar porque había ya no cabía más gente y eso y eso yo no lo vi él lo dice cuando está finalizando su discurso él dice y también le quiero mandar un saludo a las miles de personas que se quedaron mentiras eso es mentira mentira no mentira porque Roger Viva supone que se hayan quedado 20 eso es mentira porque Roger Viva pero déjame explicarte cuando yo llegué ahí yo le digo y ustedes por qué hacen este evento aquí bueno y entonces me dijeron no porque es que iba a llover y entonces porque lo íbamos a hacer en un campo abierto en Weston no sé qué onda el día más bello que ha habido en Miami bueno los videos están ahí están los videos míos ahí están los videos el día más bello el día más bello ahora ahora vamos a ir aterrizando Robert vamos a ir aterrizando en el punto que a mí me parece que es de verdad lo importante porque los anecdóticos siempre nos gustan pero cuando nos encamos al diente de esto nos encontramos una cosa terrible lo primero es una de las cosas más impresionantes sin duda alguna es ver llegar en día familiar y en actitud familiar al diputado Superlandro acompañado de su esposa empujando su cochecito del bebé un hombre de familia un hombre respetable ni sombra yo no lo podía creer Dani yo no lo podía creer ni sombra de aquel hombre que casi fue asesinado por dos prostitutas en un hotel en Cúcuta el señor que eran transformistas hay cuentos de que eran transformistas no lo sé yo creo que el transformista es él es un transformista político es un travesti político porque tú no puedes ser un diputado putañero en Cúcuta un diputado perseguido en Venezuela y no te persigue nadie te deja salir y llegar a Miami empujando el coche de tu bebé con tu esposa al lado yo siento una de verdad me sentí sobrecogido viendo al esposo al lado porque yo dije pobrecita tener que quien sabe uno no sabe las circunstancias de los demás y no quiero entrar en eso pero yo dije o sea que pretende que pretende este señor en esa pose o sea que uno se le olvide a él que uno se le olvide lo que él donde él está de qué logística se puede encargar que si yo te digo a ti mira si yo te digo a ti Robert mira Robert vamos a hacer una fiesta tú eres una vaina tú eres una vaina escúchame si yo te digo a ti mira Robert vamos a hacer una fiesta vamos a ir por una fiesta y tú me preguntas y la fiesta en casa de quienes bueno la está organizando Freddy Superlandro si yo te digo a ti eso delante de la guarimbra la guarimbra va a decir usted no va a empezar fiesta Robert usted no va usted no va a empezar ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tú dirías mi amor no va no va porque cualquier persona va a decir espérate lo mejor de todo es que es que llegó con comida como tú me lo preguntaste ajá pero ¿cómo llegó? y yo te dije ¿cómo llegué yo? ¿cómo llegué yo? llegó tú sabes se bañó de todas maneras por si a las moscas para quitarse las malas vibras y el carro no había raya pero lo mejor de todo es que trajo comida porque me tenía sin carro sin comida llegó aquí a las tres y media de la tarde porque no podía eso no lo hace Superlano Superlano llega con la noticia de que le mataron al primo cosa horrible que le hayan matado a su primo pero es que además de eso el tipo se niegue a explicar y entonces el tipo te habla de la logística si yo digo el cargador de la logística de Superlano ahí todo el mundo va a decir bueno ahí eso es sexo drogas y rock and roll lo que va a haber allí y mujeres mujeres del mal o del buen vivir según cada quien lo quiera ver bueno frente a la situación que me presentó el diputado y su asistente asisten al al concierto que se desarrolló en el puente de la unidad salen del concierto van a un establecimiento a un restaurante a cenar de ahí se trasladan a una zona donde están ubicadas unas discotecas parece que ahí conocieron las dos personas las dos mujeres que partieron con ellas a las altas horas de la madrugada y posteriormente ingresan a un a un motel que está ubicado muy cerca al municipio de Villa Rosario sobre las ocho sobre las ocho de la mañana salen las dos muchachas que nos estaban acompañando las parejas argumentando que iban a buscar resalir y sobre las nueve y treinta horas dan aviso al cuadrante que se encontraban dos personas en la habitación en la habitación que no abría en la puerta ingresa al cuadrante y observa al diputado y a su asistente son trasladados inmediatamente a una clínica de Villa Rosario donde desafortunadamente fallece el asistente del diputado y el diputado ya se encuentra en la clínica en la ciudad de Cúcuta recuperarse ¿el diputado falleció coronel? ¿perdón? ¿el diputado falleció? no el que fallece es el asistente del diputado el diputado está en ese momento en una clínica de la ciudad de Cúcuta ya recuperándose ¿por qué lo trasladan a la clínica? porque obviamente pues el hospital de Villa Rosario no tiene las mismas condiciones que la clínica donde fue trasladado me refiero ¿por qué situación de salud fue trasladado? ¿cuáles fueron las razones para que él haya sido trasladado a la clínica? parece ser que le dieron una sustancia de parecer voluntad espérate espérate cuando terminé de grabarle la intervención de Superlano yo le pregunto a Roger porque Roger él está en todas o sea él está ya pensionado en su casa no sale de su casa que se yo salvo que yo lo vaya a buscar y entonces él se la pasa viendo y escuchando y él sabe todo yo llamo Roger ¿quién es este? ¿qué dieron? y entonces yo le digo Roger porque me quedé un poco impresionado con la respuesta que dio ¿no? no, no, no un tipo tengo que decir que una de las mejores respuestas la dio Superlano ya la vamos a ver sí, 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 sí sí, sí oye, usted es el hombre que nos puede resolver una pregunta díganos cómo es que Cuba digamos cómo es que Cuba puede ser parte de la solución del problema tan drástico que tiene Venezuela creo que eso lo planteó Canadá no, se lo planteó Guaidó en Canadá yo no creo no, no, no tengo esa información bien en concreto lo que sí creo es que la injerencia cubana en Venezuela es bastante enorme cómo pudiera ayudar en esto bueno, que salieran sus tropas sus soldados yo creo que ellos no entenderán por favor yo creo que la dictadura cubana es tan férrea o quizás más férrea que la venezolana y son organizaciones criminales que responden solamente es la misma ahora entonces no es parte de la solución es parte del problema Cuba es parte del problema parte del cubano los dictadores cubanos no el pueblo cubano exactamente ajá y entonces después que yo veo esa respuesta yo le digo a Roger bueno Roger y este hombre está o no está con Guaidó o sea como es la cosa y él me dijo no, lo votaron lo votaron de la comisión de contraloría y entonces estaba tú sabes no quería ser no quería decir las cosas de frente pero la dijo más o menos no, este hay que decir que si uno no supiera que este es superlandro ¿verdad? uno diría oye pero este tipo está claro este es un hombre ¿verdad? no, pero cuando como uno lo conoce uno sabe lo bueno esa es una guabina enjabonada con champú o sea eso es una cosa eso es más resbaloso que una guabina enjabonada con champú entonces tú ibas uno por uno uno por uno pero quiero hay algo importante porque tú viste que estaba la actriz astróloga y pendulóloga porque ella es experta en péndulo Belén Marrero tú viste que ella estaba allí y Belén Marrero que su hermano se encuentra preso en Venezuela por ser parte del equipo de Juan Guaidó Roberto Marrero tú quisiste hablar con con Belén Marrero y qué pasó Belén Marrero me dijo a ti no te doy nada o sea pero óyeme vamos a hablar un poquitico de farándula aquí porque tú sabes que hay que hablar de un poco de farándula o sea no todo es política o sea que perdóname mira Belén Marrero es de la época mía de la época de cuando yo era productor de televisión esa es la época de ella una una belleza de mujer una belleza de mujer este mi abuela Carmelina que en paz descanse decía sombra de lo que soy hoy sombra hoy soy sombra de lo que ayer no fui una cosa así no me acuerdo ahora como decía ella Belén Marrero perdóname bueno yo no bueno yo cuando yo la vi yo dije concha como pobrecita que le pasó le cayeron le pasó un tren por delante claro claro pero yo no puedo yo no puedo tampoco decir eso no puedo decir eso porque yo tampoco soy hoy soy sombra de lo que ayer fui de repente alguien podría decir bueno pero Robert a ti también te pasó un tren tampoco te pongas con esa no 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 yo no puedo yo no puedo después cuando yo regresé a la casa pensando en pero Belén Marrero como esto este yo yo hoy yo soy sombra de lo que ayer fui yo ahora me impresionó mucho me impresionó mucho ver Alberto Federico Rabel Alberto Federico Rabel está muerto y él no lo sabe él está muerto y no lo sabe o sea es como Nicole Kidman en la película Los Otros más o menos y cuando él me vio que yo le estaba tomando fotos me tiró una mirada que yo que ahí fue cuando yo llegué a la casa antes de darle un beso a la guarimbera y dice como los cubanos me voy a sacudir me voy a sacudir porque me mandó un me mandó una imagen que me dijo te parta un rayo por delante al rayo que te parta al rayo que te parta ahora yo no sé ahora no me acuerdo ahora no me acuerdo hablamos ya de de Carlita de Carlita no porque ya tú dijiste que o sea querías hablar con esta señora Belén Marrero para preguntarle su opinión y la señora te dijo que a ti no te iba a dar ni la hora eso fue lo que dije aquí está aquí está aquí está el video de lo que yo dije a Belén Marrero no la pude entrevistar porque dice que para mí nada que ella no en absoluto no me da ningún tipo de entrevista ni me responde nada le íbamos a preguntar que nos explicara cómo es eso de que el cubo es parte de la solución pero no dijo que para mí nada yo no vengo de esto no yo sé pero mira pero oye oye ven acá ven acá es el agente otro ese que acaban ustedes de ver ahí es el agente otro el agente otro le voy a dar un poquitico de video de quien es el agente otro le voy a dar un poquitico un poquitico b un poquitico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.